Hola que tal somos amigos los cuarra no de guitarra mágicas Vamos a cantar este menaje pequeño menaje de Chalino Sánchez Esto que se llama Los Chismes Al estilo 100% de la pirámide con y dice Música 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 Nada mas abrí la boca Que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa Termino por preguntarme A saber quien es la novia Ya querían desanimarme Música Música Por ahí dicen que eres ciega Pero no me importa tanto Yo te quiero pa mi esposa No para tirar al blanco Cuando no me veas Me tientas pa que sepas por donde ando A mi los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Y ya sabes chiquitita Nació mas claro mija Los cuadras Música También dicen que eres fea Pero a mi no me interesa Porque nunca te he querido Pa un concurso de belleza Aunque fueras cacariza Para mi eres mi princesa Música Por ahí dicen que eres flaca Eso ya me lo sabía Al cabo que no te quiero A poner carnicería Si quisiera una gordita Yo se que la conseguía Música Música Me dijeron que estas prieta Y que no tengo a mirar Yo tengo mucho dinero Y te mando a niquelar Para que relampagues Y te veo en la oscuridad Música A mi los chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Música Música